Trucos para levantarte como una princesa al otro día. ¡Volví! Oigan, yo sé que ustedes deben estar odiándome y deben decir ¡Tá vieja! Siempre que volví, que volví y deja de subir video un mes. Yo sé, soy lo peor, pero me fui de viaje, tuve una semana después donde no pude editar el video, cambié de cámara, estoy grabando con una nueva cámara, entonces pasaron mil cosas, pero no voy a dejar las tiradas en el camino. Así que estoy grabando este video porque hoy es noche como de hacer unos arreglos por acá y dije, es el momento para grabarles este video que hace rato quería hacer como un video actualizado de este mismo video que hice hace como unos 5 años o 4 años, ya no me acuerdo, que de verdad me van a amar. Sin hablar tanto, empecemos. Les voy a mostrar nuevas cosas que he aprendido o que he aplicado a mi rutina nocturna para amanecer como una princesa de Los Ángeles. Si quieren amanecer lindas al otro día, siempre miren este video. Este punto me encanta y básicamente es mezclar dos mascarillas. Yo en este caso estoy mezclando una que es un poco más fuerte, más profunda, que es esta morada, para la parte de la nariz, que se deja por lo menos media hora. Y esta es más rápida y un poquito más suave para la piel. Entonces hago la mezcla según la zona y según mi necesidad y es la mezcla perfecta para amanecer con la piel totalmente limpia. De hecho, estos productos, los descubrí hace poco, son del último lanzamiento de Benefit. Se llaman Porefessional y es una línea de skin care dedicada para los poros. Si quieren que les haga un video específico hablando de trucos para disminuir la apariencia de los poros, escribanlo en los comentarios y les hago un video que, de verdad, tengo unos trucazos para que los poros no se vean tanto. Entonces esta línea tiene limpiador, tiene hidratante, las mascarillas, que son las que estoy usando ahorita. Limpiador de aceite, mejor dicho, tiene de todo y de verdad que ayuda un montón a que la piel quede súper lisita, como jugosa, luminosa, así como nos gusta. Listo, ya me quité las mascarillas. No sé si alcancen a notar que la piel de verdad queda demasiado limpia y siento que antes de dormir este es el mejor truco que cualquier persona podría hacer para levantarse con la piel más linda. Segunda cosa que creo que todos deberíamos estar haciendo, he bautizado este punto como el sánduche del skincare y lo escuché en algún momento con un uso de retinol, con crema y no sé qué, pero en este caso lo vamos a usar para algo diferente y es hidratación. Cuando nos hidratamos la piel antes de dormir, al otro día nuestra piel va a gritar que nos ama todo el día porque de verdad se siente la diferencia. Entonces el sánduche básicamente es hacer una capa de un producto, luego otra capa de otro y luego la última del mismo producto de la capa inicial. No sé si eso tiene sentido, pero ya les voy a mostrar. Entonces, la primera capa es la hidratante. Yo voy a utilizar esta, es la misma línea de poros de las mascarillas porque de verdad que siento que esto me deja la piel muy lisa y lo que más me gusta de esta crema hidratante es que tiene miacinamida y eso ayuda un montón a la luminosidad de la piel. Algo así se ve, es súper ligerita. Aplico una capa de hidratante. Ustedes pueden aplicar la que siempre utilicen en su casa. Miren esto cómo queda, o sea, siento que soy una dona glaseada. Dejan ahí que se medio absorba unos segunditos. Ja, 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 no sé qué. Segunda capa que vendría siendo la mitad de nuestro sánduche es agua. Aguas frescas, aguas para la piel, mist, no sé cómo le quieran llamar, pero si ustedes ven mis videos de 2014, saben que las aguas no pueden vivir sin mí y yo no puedo vivir sin ellas. Entonces, segunda capa vendría siendo agua. Así. Dejan que se absorba la cosa, no sé qué, chul, chul. Y un poquito antes de que se seque el agua o de que se absorba, aplican la última capa del sándwich, que es la hidratante. De nuevo, en toda la cara. Van a sentir que va a estar como más húmedo todo. Pero cuando esto se les absorba, ustedes no van a entender la hidratación de su piel. O sea, ustedes van a decir esto, qué es yo, por qué no había probado esto. Esto es maravilloso. Antes de dormir, es una de las mejores cosas que yo he podido descubrir con mis años. Y ese sería el segundo punto. Quiero que vean cómo queda la cara con el truco del sándwich. Y no ha amanecido. Mañana va a estar mejor porque todo se absorbe. Es demasiado, demasiado increíble cómo queda la piel. Esta crema de verdad que se ha convertido en mi preferida. Y el tema del agua es una cosa de otro mundo. Tercera cosa. Esta yo la hacía mal. O pues, no era que la hiciera mal, pero la hago mejor ahora porque descubrí algo mejor. Siempre les he dicho que antes de dormir se pongan algo en los labios. No con cualquier chapstick, no con cualquier bálsamo. No, háganlo con un ungüento. Cuando ustedes hidratan la zona de los ojos y la zona de los labios con un ungüento, la vida les cambia. En este punto les voy a mostrar este producto que es un ungüento bien denso. Hasta el color es como miedoso y todo porque es como un amarillo ahí medio raro. Miren. Y esto es espectacular. Entonces su tarea en este momento es conseguir un ungüento para antes de dormir. Y lo aplican en los labios. Y no solo en los labios, sino que en el contorno. O sea, ustedes se van de exageradas y hacen esto por fuera. Porque esto les va a hidratar toda la zona. Y no les va a... Bueno, de pronto se irá a salir en rugas más adelante. Pero las van a prevenir. No se les va a ver seca, no se les va a ver fea. Los labios van a estar hidratados todo el día, toda la noche, toda la vida. Miren. Créanme en este punto. Si no pueden conseguir este, que este me parece una maravilla. Pueden intentar también Aquaphor. Que es el que les he mostrado en todos mis videos. Que también es mi favorito. Solo que encontré este y siento que es quizá un poquito más denso que el otro. Y me dura toda la noche. Entonces, esa es su tarea. Un guento denso para los labios y para el contorno de ojos. También pueden usarlo acá. Y es milagroso. Este punto se ha convertido en mis favoritos para antes de dormir. ¿Qué pasa? Uno siempre se cuida el pelo, la cara, las manos. Lo que se ve. O sea, uno siempre es como que por aquí. Pero le van y le miran a los pies. Y son el desierto. Y yo dije, no. Mis pies tienen que tener el mismo cuidado que mis manos, mi cara, mis labios. Esta es tu señal para que te cuiden los pies y no los tengas como unas pezuñas terribles. En este caso tengo este spray de Aquaphor. Lo que más me gusta es que es súper fácil de aplicar porque es un spray. El truco acá es dormir con unas medias. Si no pueden dormir con medias, omiten el paso de las medias. Pero es mejor para que la hidratación se mantenga toda la noche. Se aplican el Aquaphor en los pies. Es bien denso. Esto no es un aceitico cualquiera. Esto es la hidratación hecha tarde. No se demora nada. O sea, ustedes dirán como que estoy así friega con que los pies. Háganlo porque es que... Háganlo. Se les van a hidratar los pies. Van a estar lindos. Sus pies se van a ver bien. Cuando lo hagan, mírense el pie hidratado y mírense el pie no hidratado. Y ahí van a tomar la decisión si lo van a hacer porque de verdad es bien grande. Se ponen las medias y el otro día pies de bebé, pies que no han caminado, mejor dicho, pies del cielo. Así que este truco antes de dormir es infaltable. Ojo que también lo pueden hacer en las manos y en los codos y en las rodillas, en todas las partes secas de su cuerpo. No solo en los pies. No lo hagan con una crema que no les va a hidratar nada. Háganlo con algo que tenga perrenque. Y se ponen las medias y están listas para dormir. Siguiente cosa que no les puede faltar antes de dormir y es un humidificador. Les dirán que estoy loca, me enloquecí. No, no me enloquecí. El humidificador sirve para un mundo de cosas. O sea, puedo hacer un video dedicado para eso. El humidificador, como su palabra lo dice, lo que va a ayudar es a mejorar la calidad del aire. El aire seco del cuarto nos quita esa hidratación que tenemos en la piel, como que absorbe todo. Amanecemos con la piel súper seca. Esto lo que va a hacer es mantener el aire en un nivel perfecto para nuestra piel. Por lo general, siempre lo que hago es aquí está el agua y lo pongo en el cuarto. Lo dejo prendido. Acá se prende. Y ustedes lo dejan en el cuarto y eso vuelve el aire como si estuviera, mejor dicho, en un spa. Es maravilloso. También lo utilizo directamente en la cara. Ya les muestro cómo cuando se le dé por salir. Y algo así se ve. De verdad que esto es cambia vidas. Y se van a despertar con piel de reinas. Glowy, hidratada. El sándwich y esto es lo mejor de su vida. Y creo que este es mi troco preferido. Humidificador en el cuarto antes de dormir. Check. Iba a omitir este punto porque dije, lo he repetido 800 veces, literal, en todos mis tiempos. Y dije, como eso ya lo saben. Pero, ¿qué pasa si lo repito? Pero recuerdo que es importante. Por si de pronto no lo hacen todavía. Y es el pelo. No se aderban con el pelo sin hacerle nada. El pelo necesita todo lo que necesita el resto de nuestro cuerpo. Hidratación, cariño, amor. Así que sencillamente, peinenlo con un cepillo suave. No se demoran de verdad nada. El tiempo que se la pasan haciendo otras cosas que no son importantes. Dénselo al pelo, son dos minutos. Lo peinan, les queda suave. Mezclan crema para peinar. Aceite. Revuelven. Lo aplican en el pelo antes de dormir. Todas las noches. Y pueden hacer una trenza o pueden hacer un bond. Yo por lo general hago un bond suelto y dejo las puntitas por fuera. Y ya. O sea, no se demora nada. Si vieran, lo hice adelante ustedes y no me demora nada. Y al otro día su pelo va a estar hermoso, lindo y poco a poco se va a ir hidratando y va a estar más suave. Que no olviden su pelo en las noches. Este es el último truco. No lo iba a meter, pero dije, no sería yo si no lo pongo. Así que ahí les dejo el último truco que es el del pelo. Y estos fueron mis trucos para antes de dormir, para levantarse hermosas, luminosas, glowy. Mejor dicho, para que la piel, el pelo todo esté hermoso. Que de verdad marcan la diferencia. Un antes y un después de estos trucos. Y listo. El video de hoy ha llegado a su fin. Espero que les haya servido. Si son nuevas por aquí y no tenían ni idea que tenían que hacer cosas antes de dormir. Se las presento. Son muy importantes. Les van a servir. Y de verdad que a mí me han servido un montón. Yo todas las noches tengo así sea 5 minutos donde hago todas estas cosas rápido. Y de verdad que al otro día digo como gracias a mi ánimo de ayer que se aplicó la cosa en los labios, el sándwich y la cosa. De verdad que es cambio de vidas. Acá seguiré con mi humidificador. Cuéntenme en los comentarios qué videos quieren ver. Porque ahora ando con esta camarita. Espero que les muestro. Tengo nueva cámara. Se ve algo así. Es más chiquita. Es más portable. La puedo meter en mi bolso. La puedo meter donde yo quiera. Me la voy a llevar a todo lado. Entonces, quiero que me digan qué videos quieren ver. Y ya, nos vemos en el próximo video. Bye.